Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina Martínez, soy responsable de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La única licenciatura acreditada en este ámbito dentro del Estado de Zacatecas. Es para nosotros un orgullo el que puedas visitar no solamente nuestra página, sino también nuestras instalaciones y que conozcas quiénes somos en esta licenciatura. Te platicaré que la Licenciatura en Turismo tiene la posibilidad de que puedas trabajar en muchos de los ámbitos que componen esta actividad tan noble, donde lo más importante es la relación de las personas. La Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas actualmente cuenta con cinco ejes de especialidad. Uno es, lógicamente, el eje general, donde sales para poder trabajar en cualquiera de las empresas que conforman el ámbito turístico. El otro es el eje de patrimonio, en donde podrás trabajar dentro de museos, en el rescate de leyendas, de lo que son nuestros personajes, con todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra cultura y la manera de defender quiénes somos y por qué es tan importante sentirse orgulloso de ser mexicano. Otro de nuestros ejes tiene que ver con lo que es la gestión, la administración de las empresas, en donde podrás planificar, diseñar y operar lo que es no solo una empresa, sino también un municipio o un destino turístico, en donde podrás soparte con la posibilidad de desarrollar hasta un corredor. Otro de nuestros ejes de especialidad tiene que ver con las tendencias, es decir, una visión hacia el futuro del sector turístico, lo que tiene que ver con promoción y desarrollo turístico, el desarrollo de blog, todo aquello que vemos en televisión sobre programas especiales de viajes, de destinos y de sitios, en donde puedes tú, inmediatamente identificar y promover lo que es nuestros atractivos turísticos. Asimismo, tenemos finalmente el eje de gastronomía, en donde nuestro estudiante no solo es apto para trabajar en cualquier empresa de alimentos y bebidas, sino también para la producción y desarrollo de exquisitos y sabrosos alimentos de nuestra gastronomía mexicana, que ha sido declarada como un patrimonio intangible de la humanidad. Por otro lado, te platicaré que en nuestra licenciatura tenemos la posibilidad de hacer movilidad. No solo podrás estudiar en nuestro campus, en donde vivirás un ambiente de respeto, de cordialidad, de amistad y de dinamismo, sino también podrás participar en universidades dentro de nuestro país y tenemos también intercambios a lo que ha sido Argentina, España, Dinamarca y actualmente contamos con una afiliación a una de las asociaciones más importantes de las escuelas superiores de turismo, en donde tienes la posibilidad de trabajar en intercambios a Francia. Así que te esperamos. Sabemos que esto podría ser tu futuro, pero sobre todo disfrutar cada día de tu vida estudiantil. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias.